Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quede ya de aquel poema. Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta. Te molesta el perro que ladró, de alegría anunciando tu llegada. Y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada. Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia no le des otra pedrada. Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte. Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte. Oh no, no volveré a cantarte si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta. ¡Gracias!